Este fin de semana Warner Bros. Pictures estrena en salas la segunda entrega del film de horror gótico sobrenatural The Nun 2, que es la novena entrega de la franquicia de El Conjuro. De la producción anterior regresan Thaisa Farmiga, Jonas Blockett y Bonnie Ahrens y ahora se unen al elenco Storm Raid y Anna Popowell. Cuatro años después de los sucesos de The Nun, la hermana Irene enfrenta nuevamente al demonio Valak, la monja, en un internado francés. La película fue dirigida por Michael Chávez, a quien debemos la maldición de la llorona del 2019 y El Conjuro, el diablo me obligó a hacerlo del 2021. Vean mi charla con él. Michael, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, encantado de poder hablar contigo. Es maravilloso hablar contigo después de haber visto la película y de quedar tan asustado. Pero más allá de eso, me encanta la dirección en la que se construyó, porque está relacionada con su predecesora en términos de la tradición católica romana. ¿Cómo fue navegar ese aspecto? Sí, me crié en un entorno católico y me encanta la iglesia, tiene mucho significado para mí. Creo que esa es una de las razones por las que me encanta esta producción. También me encanta el personaje de la monja y creo que esa es la razón por la que la monja me asusta tanto a mí como a mucha gente. La iglesia católica tiene una gran textura, de hecho tenemos las mejores iglesias, digámoslo con sinceridad. Los católicos tenemos las mejores iglesias y mucha historia increíble. Y eso es algo que me encanta porque tan solo la idea de poder explorar eso es maravilloso y lo hacemos mucho con la ley. Y no quiero hacer spoilers, pero creo que definitivamente hay una verdadera historia católica en la que nos adentramos y que se convierte en parte central y fundamental de la película. Algo que siempre me atrae es cuando un director viaja a diferentes periodos de tiempo, como en la otra película de la franquicia que hiciste, Conjuring, The Devil Made Me Do It. Fuiste a los 80 y ahora con esta vas a otro periodo anterior a ese. Entonces, ¿cómo fue para ti recrear eso? Creo que fue una oportunidad increíble y creo que las películas son esencialmente una forma de viajar en el tiempo, sabes, incluso cuando están ambientadas al día de hoy. Aunque no las vas a ver en directo, estás más o menos metido como en el momento en el que lo filmaron. Pero para poder entrar en los años 50, por ejemplo, que a mí particularmente me encantan los 50, hay una textura estupenda. Creo que también Europa en los años 50 era muy cool y realmente quería hacerlo bien. Y gran parte de eso tenía que ver con la investigación y revisión de fotos antiguas. Y pues como sabrás, en ese entonces habían tantos fotógrafos geniales en esa época que así pudimos tomarlos como referencia. Y lo curioso de todo esto es que esas fotos se convirtieron en inspiración para la película. Hay muchísimas cosas como el puesto de periódicos, hay un fotógrafo callejero francés que siempre ha hecho como trucos visuales. Y hay algunas fotos que se tomaron en las que se encuentra, por ejemplo, hay una foto puntual que hay básicamente un niño con un libro que tiene los dientes de un monstruo. Y lo sostiene en frente suyo y son dientes de monstruo y él lo está leyendo. Así que pareciera que fuese su boca y yo me quedé como en plan, wow, qué increíble. Y entonces la idea surgió, había otra foto que hizo de un kiosco de periódicos y yo estaba como, oh, siento que podríamos hacer algún tipo de collage con un kiosco. Y eso sucedió en nuestra observación de fotos antiguas y bueno, eso se volvió muy informativo para la película de manera inimaginable. La otra cosa que, um, es fascinante es Taisa. Hay otro aspecto que me pareció fascinante y es Taisa. Ayer fui a ver la película y tuve que enviar mi reseña y sin spoilers y no te la voy a leer porque no te quiero aburrir. Dije algo acerca de lo mucho que admiro su habilidad para pasar de ser una persona paralizada por el miedo a una guerrera que se mueve por la fe. Y la forma en que lo demuestra con su voz, con su cara, es increíble porque no es gratuito. ¿Cómo fue trabajar con ella en ese sentido? Me encanta la forma en la que lo expresas, eso es muy poético. En serio que me muero de ganas de leer esa reseña y eso fue algo que nos encantó. La forma en la que estaba escrito ya que Kayla Cooper en su primer borrador realmente no lo tenía. Y Taisa lo tomó y lo usó y ella es una actriz con mucho talento. Es muy buena para ser vulnerable, para ser alguien que pueda asustarse y hacer que te preocupes por ella. Y a su vez atraerte. Pasa algo y es que definitivamente hay momentos de los que ella se hace a cargo y trabaja a otro nivel. Y estaba hablando con alguien y me refería a ella como la Tom Cruise del terror. Ella está muy metida en todo y así es muy emocionante trabajar porque a ella se le ve la pasión con la que hace las cosas. Sí, esa pasión es algo que realmente sientes como público y por eso quieres adentrarte cada vez más en la historia. Michael, muchas gracias por tu tiempo. Es maravilloso hablar contigo. Un gran placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Adiós.